Hey, 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 muy buenas gameponeros y gameponeras, aquí homeodin y volvemos con los speedpainting del Black Ops 3 En esta ocasión un usuario, MatilisJonesXD, me ha pedido que haga a Goku Dragon Ball Z y a Ion Merispo Eso sí, el método de speedpainting lo he cambiado por completo Dado que antes tenía que hacer como dos o tres veces el mismo emblema y en realidad pues costoso y aburrido muchas veces Así que ahora mismo ya he hecho el emblema y lo que voy a hacer es dándole opacidad para que veáis como va seguiendo Para empezar, el fondo que he intentado hacer pues he querido representar la bola de dragón pero me quedé sin capas y no pude hacer las estrellas Esto no quiere decir que en un futuro no saque el mismo vídeo, bueno el mismo emblema más bien Pero esta vez dándole más detalles y aburrando capas en algunos sitios Por ejemplo aquí en la oreja he utilizado bastantes capas Esto que estáis viendo, aunque parezca un tumor a la punta de una chorra Esto viene siendo lo que es el cuello musculoso de nuestro héroe, Son Goku Ahora podemos seguir marcando esos tendones, esos músculos ahí del cuello Que este hombre tiene músculos hasta en el cogote básicamente Y ahora vamos con el contorno de la cara, poco a poco Esto va a ser lo que va a ser luego la línea de la cara que va a diferenciarlo del cuello Y el pelo, obviamente ese pelo tan característico He hecho a Goku en fase normal, nada de Super Saiyan ni nada, de momento no me he atrevido Este es el primer Goku que hago con los emblemas Y lo he querido también hacer en una pose un poco así en plan chulesca, en plan de Te voy a dar una hostia que te voy a saltar todos los dientes Nada, aunque en Carlos Dutti no podemos tener pidez con los enemigos obviamente Y ahí poco a poco, aunque de momento parezca pues eso, la punta de un cimbrel con pinchos o algo así Pero bueno, ya va cogiendo forma, ya tenemos lo que es el contorno con su pelo y todo Y ahora empezamos con la cara Aquí os voy a dejar el color que he utilizado Porque he utilizado la paleta Os voy a dejar las numeraciones para que le deis el mismo tono si queréis Tanto de ahí como de la sombra que he hecho en el cuello Porque no es un degradado, sino que es el mismo color pero oscurecido Y aquí esto sería la oreja Hubo un momento mientras hacía esto que me recordó el personaje a otro personaje de la serie Con la peluca de Goku Obviamente en cuanto termine los ojos vais a saber de quien se trata Ahí va el primer ojo, ojo derecho Ese brillito en la pupila Siguiente ojo Y lo hacemos lo mismo El puntito negro y la pupila blanca Bueno, el brillo blanco, perdón Y ahora el contorno Y las cejas características también Y aquí es con donde ya empecé a ver y digo Hostia puta Es Krillin Krillin con la peluca O también si le ponemos nariz podría haber sido tensión, la verdad Pero ahora ya vamos con el flequillo y vamos desmintiendo lo que viene siendo Que era... Ahí está Perfecto Y aquí otro par de pelos que tiene Y luego obviamente lo que viene siendo la patilla Ya veis que así es más rápido Y ya casi hemos terminado el emblema Y no hemos consumido ni... Ni cuatro minutos Ya vamos con la nariz Le damos el negro que va a ser el contorno de la nariz Y luego obviamente el color de la carne por encima Para que nos quede esa nariz perfecta En tres cuartos Ahora la boca Así en plan... No me... No te rías que te voy a dar una hostia La mosca del labio Y ahora aquí es donde vienen las orejas Que no sé cuántas capas usé No sé si usé... Pues cerca de diez, ocho o así por lo menos Vení a hacerle detalle, detalle Y al final me quedé sin capas para hacer más sombras Pero bueno Como ya os he dicho Puede que en un futuro Haga otro y lo mejore Y ya básicamente estamos terminando Este triangulito es para ir para la oreja Para que tenga ahí un huequillo Eso es Y por último Y este es nuestro emblema de Goku Si os ha gustado ya sabéis dónde está Él me gusta Matrilis Jones va por ti también Si no está suscrito os hacedlo ya Que es gratis y no cuesta nada Y por lo demás Que GamePon os acompañe en vuestras partidas GamePoneros a Agur Outro GamePoneros a Agur GamePoneros a Agur Eta ManPoneros a Agur GamePoneros a Agur